Otra invitada de categoría, señor Hortado. Sí, felices también de compartir el programa El Aniversario con nuestra querida compañera de La 2. Ya saben que uno de los programas muy exitosos en esta cadena, sin duda, es Cachitos de Hierro y Cromo. Y hoy tenemos aquí a su presentadora, Virginia Díaz. Bienvenida también. ¿Qué tal? Hola, Virginia. Jordi, enhorabuena por Saber y Ganar, para ti y para todo el equipo de uno de los programas más emblemáticos de La 2 de Televisión Española. Y a por otros 20 años más, como poco. Gracias, gracias por esos buenos deseos, Virginia. Y bueno, a ver qué pregunta. Supongo que está relacionada con el mundo de la música, el mundo de Cachitos de Hierro y Cromo. No todo va a ser pop, punk, soul o rock and roll. El cachito por el que hoy pregunto pertenece a una sinfonía alemana en do menor, cuyas cuatro primeras notas, vehementes e implacables, son como una llamada. ¿Sabe a qué me refiero? No responda con palabras. Hágalo con las cuatro famosas notas. ¡Ajá! Esta es la pregunta de Virginia, que vale 300 puntos. Atención, concursantes. No pueden responder con palabras. ¿Se han fijado? La pregunta es muy clara. Bueno, cuatro notas. Pregunta por esas cuatro notas. No digo nada más. ¿A quién la envía? Alberto. ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Así? ¿En esta nota? Bueno, no se lo han preguntado, pero eso a qué pertenece. Pues a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sí, señor. ¿Usted cómo lo ha hecho? A ver. Bueno, su respuesta es muy correcta. ¿Es correcta, Juanjo? Sí. Naturalmente. Bueno, pues ya tienen nuestros compañeros del programa un cachito, que introduzcan un día el cachito de Alberto. De Alberto Galvez en su programa.